A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué? ¿Creyeron que Chayanne era la única inspiración para los cumpleaños de las mamás? Bueno, especialmente de mí. Pues se equivocan. Una señora armó su fiesta de Luis Miguel, fíjense. Ha sido su amor por años. Sí. Y fíjense que eso fue lo que resultó. Quiero mi cumpleaños de Luis Miguel, yo en corto. Tú has una de Chayanne, please. Sí, estoy esperando todavía mi cojín. ¿Qué? Hay un cojín con la cara de Chayanne y hasta de cuerpo completo. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Sí, me encantaría. Dijimos que te lo íbamos a regalar. Pues sí, les digo, lo sigo, espera. Va a llegar, va a llegar. Ve nomás, ve nomás, no. Bueno, está chistoso, la verdad. Está padre. Está muy bien. Mariana lo haría de Bad Bunny. ¡Claro! Y peso pluma, juntos. Exactamente. Y Nathanael. Nathanael. Cano. Nathanael. Y saben que sus hijos armaron todo y cuidaron hasta el más mínimo detalle. Bueno, está padre porque, como saben que es su ídolo, los hijos fueron los que hicieron toda la fiesta. Y bueno, lujo, elegancia, como el mismísimo Luis Miguel, así estuvo. Todo lo malo es que a la hora del pastel, la señora prefirió abrazar el cartón de Luismi que a su esposo. Pues es que sí. Era parte de, obviamente. Y se enojó el esposo y se divorciaron. No, es cierto. Se encargó el patrimonio. Ya le echaste crema. No sabemos. Es que dijo, ay, sí, está más tieso y así. Porque era cartón. Exacto. Era de cartón. Entonces, pues, hubo problemas. Yo no quiero pedir nada del comentario que acaba de hacer Marta Gusma. Pero cartón, estaba cartonado. Sí, acartonado. Vamos a seguir hablando de Luis Miguel, porque después de mucha espera, y ayer todo el mundo decía que no es hoy, es hoy, no ha dicho nada ya, por fin en la tarde anunció su tour 2023 en el que visitará Argentina, Chile, Estados Unidos, y por supuesto, para tu cumpleaños es en diciembre acá. Me parece muy bien. ¿Le pusieron boca a esta o no? Obvio. ¿Por qué necesitas un suero? Pero deshidratada. El Museo Madame Tussauds de Las Vegas reveló ayer la estatua de cera de el latino más influyente de la década. ¿Sí? ¿Quién? Bad Bunny. Yes, yes. Benito. Sí, sí. Benito Bodoque. Lo que más sorprendió fue el parecido que tiene con el cantante. Este homenaje fue hecho a días de haber triunfado en Coachella y romper récords. ¿Tu Bad Bonito? Bad Bonito. La verdad que sí. Y bueno, un día, solo un día, le duró el gusto a Peso Pluma de ser el número uno de Spotify. Pues ahora Bad Bunny llegó a quitarlo del trono con la canción Un X Ciento. ¡Qué bonito lo dijiste! O un porciento, o un porciento también puede ser, ¿no? Pero tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿Por qué me pusieron un X Ciento? Aparte, un X Ciento. Lo dijiste precioso, manita. Lo dije muy bonito. Junto al Grupo Frontera, fíjense. En tan solo unos días ha logrado 10,134. Pero otros fans dicen que ni al caso. Hasta el momento, ni Bad Bunny ni Grupo Frontera han declarado, se usaron desvelado como inspiración para hacer esta de 110 por ti. Casi, pero buen intento. Por ahí iba la canción. O sea, que siente mucho. Por ciento. Muy bien. ¿Y ya acabé? Su amadísima Clara Chía en grande, por lo que la sorprendió. Le regaló un viaje al Medio Oriente. Querían un poco de privacidad después de estos meses tan complicados. Y por eso se fue a Abu Dhabi, para que ¡pum! ¡Bye! ¡Ay, qué padre! Pero ¿saben qué? Bueno, es que la verdad, yo digo, yo nada más digo, si no quería tanto reflector, ¿para qué se mete ahí? ¡Clara! ¿Para qué se mete ahí? Eso, sí, eso está clarísimo. ¡Claramente! ¡Ah! ¡Juego de palabras! ¿Viste? Se me ocurrió ahorita. Fue inevitable la net. Bueno, ¿saben qué? Una vez más, Piqué genera polémica por sus desafortunados comentarios. Ahora, en una de las transmisiones de la Kings League, dijo que no se mete con los mexicanos por esta razón. ¡Pum! ¿Qué opinan ustedes? ¿Algo que no me pueda caer hate? Los mexicanos no los puedo tocar, tal vez. ¿Pero qué has dicho radio Barcelona para que no te caiga hate? A mí sí me cae bien. A mí me cae pésimo. A mí me cae bien. Fatal. Soy team Piqué. Fatal porque es que... Pero también los cantantes dicen que somos el mejor público, ¿no? O sea, podemos ser buenos para el hate o buenos para el público. ¿Por qué se fija solo en eso? Porque lo odian en México. No, yo conozco a unas que también están así en una armada y eso es otra cosa. Ah, sí. Y hay de todo el mundo. Toda la herramienta. Bueno, y no es la primera ocasión que dice que somos muy sentidos los mexicanos, que nada más dicen algo y somos de mecha corte y que lanzamos todo el hate contra quien ataca a un mexicano. Sus compañeros, evidentemente, dejaron morir solo con el comentario. Tampoco hay que pedir eso, ¿no? O sea, para picar. Ya solito, él se troleó. Ya está. Gracias, Piqué. Él solito lo está provocando aunque Mariana lo defienda. Sí. No, no lo defiendo, pero me cae bien porque me cae muy mal Shakira. Ay, no, puedes decir me cae menos mal. Ajá. Pero que te cae bien. Me cae muy bien. No, ¿en serio? Es pésimo. Me da igual. Es muy sangrón. Está súper sabroso. Muy sangrón. A un año de la muerte del baterista Taylor Hawkins, los Foo Fighters están por lanzar un nuevo disco con una diferencia que es claramente que no está Taylor Hawkins, su querido amigo. ¿Por qué no mejor presentamos? Es que está así. ¡Marta, Guzmán! No, pero si andaba así como haciendo así, pues ya. Ay, ay, ay. ¿Y saben quién está aquí al lado viéndote hacer todo eso? ¡Walter malcriado! ¿Qué pasó? ¿Te dimos hueva, Walter? Un poquito, hermanas, pero aparte me he despertado muy temprano y... Se ve tu cabello. Que pase, el desgraciado. No, soy yo el desgraciado, hermano. Mi casetín me pude poner. Marta, mira, somos primos, hermanos. Pierna, güey. Pierna, güey. Y color sour. Bueno, ahí nos mata, Mariano. Hermana. Hermanas, bienvenidas a mi programa en donde se sabe que tú, tú y tú los pongo a prueba. Y no están dándola. ¿Tú la das? ¿Tú la das? No la está dando. No la está dando, hermanas. Y vámonos rápido porque el día de hoy se me ocurrió crear una nueva sección. Una nueva sección. Yo pedí a investigadores que checaran nombres, musicalizadores, que se pusieran a trabajar a mi favor. Y el día de hoy vamos a estrenar la canción a nivel mundial de la sección nueva de Walter Malcriado. Mueve tu cabeza. Esta. Poco reme la canción, por favor, que quedamos. Mueve la cabeza. Sí, la. A ver. Es como Bad Bunny. Esto es nuevo. No está inspirado en nada. Vendedor de zapatos. Y abrimos esta... Esta hermosa sección con la historia de... Don Sayulita. Don Sayulita, sí. ¿Qué pasó? Tú. Tú y tú. ¿Me das por allá? Él es un hombre emprendedor, visionario. Surfer. Él tenía una gran... Una gran... Idea. Ok. ¿Idea? ¿Qué es? Pero en el momento más álgido de emprendimiento... Algo opacó su felicidad. ¿Qué les parece si lo vemos? Porque de repente esa Yulita andaba muy arriba... Y yo me lo pasé bien abajo, vea. ¡Ay, Joder! Somos animales. Y que no puedo... No puedo cambiar. Entonces... Me recordaste a alguien ahorita que hablaste así raro. Perdón, perdón. Me fui. A su primo, ¿no? Me fui. Ahora vamos a ver esta siguiente historia. Una carta hermosa. Aquí la tengo, hermana. Es la carta del diputade. Nos la envían. Súbele, por favor, hermana. Nos la envían desde la Cámara de Diputados. Él es Adol Child. Adol. Ajá. Gustavo Adol Child. Y entonces, en su historia, él nos hace pensar, reflexionar en la preparación que todos debemos de tener en la vida. Porque cuando tú no estás preparado, pues, repruebas. Y si repruebas, no eres buen ser humano y mucho menos buen político. Vamos a verla. Y acompáñenme a ver. Oye. Inventade. Inventade. Que me ha mandado. Y pues, bueno, ya estoy más en personaje porque ya me pegó esta cosa. Sí, la que tenía el vodka era la tuya, ¿verdad? Sí, no, ya, que Dios te descanse, mi tía hablaba así, mi tía, ya me pareció mi tía que más descanse. Este, pero bueno, ya, hermanas, ya que estamos abiertos. Ah, solo tú. Cuaca. Más abiertos. ¡No! Demente. Demente. Recoge tu papelito, vueltas. Me cayó. Me encanta. Hasta va el anillo. Ay, el anillo. Este, Mariana. Sí. Mariana, tú... Está sucio tu anillo. Tú eres una mujer que disfruta de la buena música. Sí. Y de repente yo quise darte una nueva propuesta. Me mandan de parte de un grupo de jóvenes, un grupo anónimo. Ellos son adultos, pero no infantes, pero sí son inventados, hermana. Son adultos, pero no infantes. Exactamente. Y les gusta gritar, hacerse notar, escuchar. Se les conoce como Les Divines. Les Divines conformado por Uli River. Ya me fui de aquí. Uli Rivers. Uli River. Charly. Charly. El Davis. Ya me fui de aquí. Gummy. Y Carretero. Ok. Ellos formaron esta agrupación, Les Divines. Y tenemos el estreno de su videoclip inventadesco. Acompáñenme a ver esta triste historia. En este hermoso lugar. Ahí está. Trucu, tru, ven para acá, por favor. Te ha encantado de participar. Ven. Ven, Trucu, tru, tiempo de televisión. Y nos tardamos. Trucu, tru, ya no es Trucu, tru. Trucu, tru, pásale. Tú, que atraviesa, te no importa, hermano. Llevas años trabajando en tele, no sabes por dónde. Ven acá. Trucu, tru. Trucu, tú, tengo que decirte que ahora vamos con la sección de amor. Y te mandan algo porque mi amiga, Verónica Atucena, la inventor, manda la cartiririrí, de la anunciarirí, de cómo le gusta la pasiónirirí, de su vidirirí. Chisos, con esto no estoy entendiendo nada. Manda saludorirí, a su amororirí, que trabaja aquí, o sea, Trucu, tru, tru, tru. Vamos a ver, a conocer a Lenoyirirí, de Trucu, tru, tru. Carori, una más perna más estrecha de aquí de Colichi. Un secreto tuyo que tenga, como persona. Pues, mis... ¿Qué? ¿Por qué la niegas? ¿Te van a cortar? El micro, pégatela a la boca, eh. Recuerda tu novia, el micro. Chúpalo, chúpalo. Persínate. No, no conozco a la Trucu, Dororí. La Trucu, Dororí, te vaya a ver más ni, Dorí, no, no me dice la... La Negorí. La Negorí, sí. Mira a él, mi tru. Tremendo, lirirí. Este, con el Trucu, Dorí, le va a dar hasta por... Ya se sabe. Y ahora, hermanas, quiero agradecer a la gente por su bonita participación. Gracias a toda la participación que hemos tenido. Y en esta ocasión, Geraldine Saldana es íntima amiga mía. Ella trabaja, no, Saldana, porque la de Saldana es de cabina y me va a regañar. Sí, pero, pero, pues coincide, porque celosa, tóxica y así, este... Y, pues bueno, nos comparte, muy linda, un minuto que cambió su vida. El minuto que cambió su destino. Pues ella llegó de pisa y corre, y cuando sale el sol, al restaurante se paró ahí para comprobar, de primera mano, de 3 a 5 de la tarde, por cierto, que Qatar vino. Y, bueno, es una chulada inventada. Y para cerrar esa sección, porque no les quiero dar más rating, yo tengo otros compromisos en otras televisoras. Ah, pues llégale. Bueno, sale. ¿Sabes hablar? Permítanme, sí me voy, pero antes les quiero dejar esto, porque en esta sección me escribe mi amiga llamada La Liga, y dice así, dice... Me gustaría darle... Liga, te quiero. Me gustaría darle llamado así, tal cual, y dice... ¿Dónde está? Música, la música que quedamos. La música, música. Ay, hablaste como a otra persona. ¿Te la cantamos? Walter, en los últimos días me he sentido un poco estancada en mi trabajo. Por más que hago mi mayor esfuerzo, no he logrado sobresalir. Siento que soy discreta, callada, inocente, ya me duelen las piernas y aún no me dan el aumento. ¿Qué más hago? Vamos a ver su discreta profesión y por qué le doy la pierna a mi amiga La Liga. En mi sección, espero coincidir con ustedes en algún otro momento. Apoyen al tóxico, talentoso el chamaco. Talentoso el chamaco, gracias. Gracias, Walter. Gracias, Walter. Es un placer tenerte aquí, ya vete a tu otra televisora. Mientras, cuando regresemos, Luchís de la Información nos cuenta el dilema en el que metieron. ¡Ay, no! ¡Sí se parece! ¡Con razón! Cuando se va la otra... ¡Ay, sí me parezco guácala! ¡Qué asco a guácala! Ustedes disfrúen de ahí en casita. Ahorita regresamos. ¡Qué asco a la quinta! El líder de... ¡Hola, ¿cómo están allá en casa? Buen jueves para todas y para todos y para todes. ¿También? ¿Todo? Claro. Si duquesos en casa, pues háganos, porque pueden darnos a conocer su opinión. A ver, ¿qué harían ustedes si les pagaran una lana, si les pagaran dinero, un muy buen dinero al mes, por salir de su casa a divertirse, a pasar el rato hasta gratis, exactamente, mi querido John? ¡Wiii! O sea, literal, a vivir, a conocer el mundo. ¿Qué harían? Pues, obviamente. Seríamos influencers, ¿no? Exacto. Pero hay influencers de los que les pagan. Pues sí, exactamente. Porque ya ves que hay muchos que no les pagan. No, hombre, yo les sacaría jugo. Que dicen que les pagan. O dicen, nada más es un intercambio, vas a pasarte la padre y no te pago, pero subes todo. Exactamente. Bueno, esto que les estoy platicando está pasando en Corea del Sur. El gobierno de Corea, a través del Ministerio de Igualdad de Género, y para operarse, porque dicen, quizá hay muchos chavitos que por su aspecto físico están muy inseguros y no quieren salir a la calle. No quieren conocer más gente porque piensan, tengo la nariz fea, porque tengo un montón, pero entonces la liposucción, pero entonces el músculo, pero entonces... Este dinero también les va a ayudar a ellos a poder someterse a una operación quirúrgica para poderlos... que tengan más seguridad en sí mismos y que se animen a salir, ¿no? Este, hay que decirlo, no es un problema exclusivo de Corea. También en Japón la gente no se está relacionando, la gente es muy solitaria. Japón también tiene una alta tasa de suicidios, muy fuerte, y todo esto desafortunadamente se agravó con la pandemia. Entonces, pues es un dato curioso que el gobierno de Corea del Sur ahora les esté pagando estos 9 mil pesos al mes a estos chavitos por salir a divertirse. Aquí les pagan también para estudiar, bueno, se supone, ¿no? O para iniciar su negocio también se supone, pero aquí literal es para que salgan a divertirse en Corea del Sur. Para que no estén encerrados. Es que sí, es tremendo como los chavitos ahora están prefiriendo vivir en el mundo virtual, en el metaverso, que el mundo real. Estos cuates, ya hay plataformas donde ellos crean su casa, donde crean sus escuelas, donde están conviviendo con otros chavos de manera virtual, hacen sus avatares o sus avatars para poder convivir a través de estas figuras. Ya no salen de su casa. Y muchos ni comen ya, ¿no? Qué triste, ¿no? O sea, suena a una película y es la realidad. Es la realidad. Parecía un episodio de Black Mirror, ¿no? De esta serie como posapocalíptica. Pero bueno, vamos a aprender otro escenario hipotético. A ver. ¿Qué pasaría que ustedes dijeran acá? Vamos a hacer una rifa entre todo el personal de Imagen Televisión. Ajá. Y el premio, muchachos, va a ser... No, no, eso no me gusta. Un año de vacaciones pagadas. Muy bien. Imagínese, que te lo ganaras, mi querida Marta. Increíble. Imagínate, un año. Pues esto precisamente le pasó a un hombre de China llamado Lau. Este joven se ganó este premio a través de su empresa, donde le hicieron una rifa. Ahí lo estamos viendo muy sonriente. En chino, mandarín, ¿no entienden? No. Pues ahí dice, 365 años, días de vacaciones pagadas. No le leíste bien. Pero bueno, la empresa dice, vamos a meterle un poco de jiribilla a esta situación. Entonces le plantea a este empleado, a Lau, porque se llama Lau. Oye, Lau, a ver. ¿Qué pasa? Te quedas con tu premio de 365 días de vacaciones totalmente pagados o quieres un año... Entrar a la catafixia. Entrar a la catafixia como chabelo, que en paz descanse, o un año cobrando tu sueldo al doble. ¿Ustedes qué harían? Está complicado, ¿no? No, no, no. Yo, 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 yo cobrar mi sueldo. Sí. Sí, porque igual llegas hasta el siguiente año y, ¿qué crees? Ya no tienes trabajo, mi querida Marta. No, y todo el año hasta te deprimes, ¿no? Sí, yo también lo que te deprimes. O sea, luego sí necesitas estar haciendo cosas. Yo de vacaciones máximo 15 días, porque ya la tercera semana como que me empezará. Sí, el año sabático, yo creo que yo no me aguanto. Un año enteras mucho. No me aguanto, yo soy. No, yo tampoco. Imagínate, es mucho. Yo tampoco. Doble, pago doble. Pago doble, ¿no? Todavía no he decidido. Ay, no. Es que esto fue ayer, entonces, aquí por las noticias frescas, mi amigo. Lau, qué onda. Esto fue ayer, entonces están a la espera de la respuesta de Lau. A ver qué hace, pero ¿qué dice el público? ¿Qué hará? ¿Qué hará? No sé, doble. Salario doble, ¿no? Porque con tu salario doble después te pagas unas muy buenas vacaciones. Claro. Claro, de donde quieras y como quieras. Ándale, eso está muy inteligente. Ese sería mi proceder. Pero bueno, vamos a pasar a más información. Sabemos que las redes sociales son una fuente de información muy fuerte hoy en día y de mucha consulta, pero también desafortunadamente es la fuente de mucha información falsa, de mucha información que puede ser intencionalmente dañina. Esto se los platico porque apenas estos días un video del 2022 se hizo muy viral. Vamos a ver este video y ahorita les explico por qué se hizo muy viral este video a través de las redes sociales. Así que vamos a darle un gran, gran rato de aplausos, ¿por qué, por favor? Ahí estamos viendo una boda. A través de las redes sociales sabemos también que los hijos de Celine Dion son mucho más jóvenes, son mucho más chiquitos. Este ya es un señor, pues ya es un joven ya más grande, ¿no? Sí, pero pasas, o sea, sube alguien esto a las redes y nadie se dedica ni un minutito para investigar. Exacto. Nada más lo das por hecho, lo compartes y así estás causando muchísimo daño. Más del que creemos, ¿eh? Claro. Tengan mucho cuidado cuando ustedes quieran compartir una información, mejor investiganla. Corroborar. Ya parece que no digan, es el indión, es Celine Dion. Es Celine Dion de Soto. De veras, no digan esas cosas. Y bueno, al regresar nos visita Paco Sea para invitarnos a ver la tercera temporada de Cam Alert. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué pasa? ¿Ya se va? ¡Vámonos ya! Viene mi amigo Paco Sea. ¡Gracias! ¡Nos vemos a las dos! ¡Gracias! ¡Nos vemos a las dos, es cierto, dos de la tarde! ¡Nos vemos a las dos, es cierto, dos de la tarde! Un tercio, permitiendo cinco hits, dos carreras limpias, dos bases por bolas, tres chocolates y un cuadrangular con respaldo de su ofensiva cerrando una pizarra de cinco carreras a dos para adjudicarse el triunfo ante los White Sox. El festival ofensivo de los Reyes de Tampa continúa en la Gran Carpa con poderío mexicano. Isaac Paredes conectó un hit y produjo una carrera y Randeros Arena se fue de 5-3 para darle la victoria a los de Tampa por segunda blanqueada consecutiva ante los Rojos de Cincinnati y mantienen el liderato de la Americana con marca de 16 ganados y 3 perdidos. Imagen Televisión es la casa del béisbol. ¡Cuando quieres hacer el reto viral con tus amigos y nomás no sabes calcular! ¡Cuando te crees la muy tiktoker! ¡No! ¡Espérenlo, espérenlo! ¡Ahí viene! ¡A tu mamá! Temporada de CAM Alert conducido por Paco Seat. Es un programa que nos muestra imágenes insólitas de las principales ciudades de América Latina y es una serie que relata los hechos policiales más asombrosos captados por cámaras de videovigilancia en distintas ciudades. ¡Miren nada más! ¡Qué guapo! ¡Ahí está! ¡Mélame! ¡Mélame! Tercera temporada, pero es más, hermanas, yo no quiero que lo diga Mariana, quiero que lo diga Paco Seat. Paco, ven para acá, permítanme, él nos va a invitar a esta tercera temporada. ¡Ay, de Chile atrás! ¡Bienvenido, Paco! ¡Nolá, Che! ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bienvenido, Paco. Bien, ustedes, perdón, hasta con celulares y todo. Que ya no te preocupes. ¡Gracias! Se estrena tercera temporada, ¿a partir de cuándo? Cuarta temporada. ¿Cuarta temporada? A partir de ayer a las 9 de la noche. ¡Muy bien! ¡Muy contento! Hola, Marlena. ¡Hola! Te presento a Marlena. Te veo todos los días. Hace mucho no se ven, ¿no? Todos los días. Ya están muy sobados. Muy sobados, todos los días se ven. A mí no me ves todos los días. A ver, y entonces, son cámaras... ¿Te sobo? Sí, sobo. Son cámaras colocadas en lugares estratégicos y vemos choques, asaltos... No, pero son cámaras del C5, que es el lugar de monitoreo que tienen las policías de diferentes entidades de la República y ahora también de Colombia y de Argentina. Entonces, ahí van siguiendo, por ejemplo, a la rata, al ladrón, la van siguiendo con las cámaras hasta que lo agarran y se lo llevan. Es como una venganza de los ciudadanos. Es como una película de Hollywood. Es como cuando persiguieron a O.J. Simpson. Sí, sí, sí. Mándale su bronco. Exacto. ¿Verdad? ¿Usted sí sabe? Claro. Y mírenlo ahí, bien iluminado, bien vestido, pues, comeado. ¡Qué peligroso! Ya ves como mi hermana. ¡Tóxica, tóxica! Oigan, a ver, yo quiero aprovechar que está Paco, o sea, aquí para invitarlo a jugar, hermano, porque aquí también... Yo, si quieren, yo no juego. Yo, yo... ¡No, no, no! De hecho, necesito ayuda, le reconozco. Pasen, por favor. Pasen, apagamos monitores. ¿Qué va a pasar? Les van a dar un artefacto. Te vas a ver guapísimo con eso, ¿eh? Y entonces, se lo ponen arriba, tiene que ver con policías, ya que hablamos de Camalert. ¿Tú? ¿Qué es lo que se me hace? ¿Qué es lo que se me hace? No, no, yo soy de juez. Y entonces, vamos dando pista a nosotros. ¿Y por qué me pusieron como de yuca? Entonces, quítenle la hoja de adelante, ya tenemos monitores. Ustedes pónganse acá. Pueden hacer las preguntas que quieran. Recuerden, al primer no que obtienen, se cambia al siguiente. ¿Pero qué? ¿Cuál es? ¿Pero cuál es el...? Policías. Policías de series, películas, de todo. Comenzamos con Paco para hacer su primer pregunta. Paco, a la cámara. ¿Y qué es lo que yo pregunto? ¿Quién soy? ¿A quién soy? No, pero has preguntado. ¿Qué es de Mariana? ¿De qué época soy policía? No, tiene nada más preguntas que tengan que ver con sí o no. ¿Soy actual? No. No. Ok, pasa Mariana. ¿Soy actual? Sí. Sí. Sí, sí. Sigue siendo actual. ¿Soy de ficción? Sí. ¿Soy de película? No. También, también salió película. Sí, pero no, pero no. También salió película. ¿Soy de ficción? ¿Soy caricatura? Sí. ¿Soy para niños? No. En realidad no, pero sí ya ven niños. Marta, vas. Tú estás increíble. Ok, yo soy persona. Sí. Sí. ¿Soy hombre? Sí. Sí. ¿Soy actual? No. ¿Ani? ¿Soy animado? Sí. 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 ¿Soy mexicano? No. Paco. ¿Soy... ¿Yo soy animado? No. Bueno, también tuvo temporada animada. Sí, vale, tuvo temporada animada. Sí, después de... No es un no, no es un no. Sigue, sigue, sigue. Sigue, otra pregunta. ¿Temporada animada? Ya se lo sopló. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso no. Marlene se lo sopló. ¿Entre compañeros? Otra pregunta. ¿Soy de película actual? No. Ya lo hemos hecho. Sí, era película. Sí, era película. Mariana, pues. A ver, yo soy... ¿Soy amarillo? Sí. Ya sabes. ¿Soy de los Simpsons? Sí. ¿Y cómo se llama? No tengo ni idea. Está en chino. ¿Es que nadie sabe? Sí. ¡Vamos, David! Ok. Muy bien. Sí, todo. Vale, ya rápido. ¿Soy persona? ¿Soy mexicano? Sí. Gran pista esa. Sí, muy clásico. El que hacía cantinflas. Sí. El policía. ¿Cómo se llamaba? No sé cómo se llamaba el policía. ¿En qué vehículo iban? El patrullero. ¿Patrullero? ¿Soy el patrullero? Sí. ¿Número? ¿Patrullero siete? ¿Cuánto siete? ¿Cuatro siete? ¡Cuatro siete! ¡Siete, siete, siete! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! Que, por cierto, hoy es el 30 aniversario de la muerte de Cantinflas. Sí. Y ya como hoy es que falleció. A ver, yo soy animado, soy internacional, soy... No es de tus tiempos. No, no es actual. No es actual, Paco. ¿Ya habías preguntado eso tú también? No, yo no había preguntado actual. Mira, Paco. A ver, Paco, pista. Sí, eres actual. Shakira, ¿te puede dar una pista con la de Te Felicito, que bien actúas? ¿Probocop? ¡Sí! Después de que me la soplaron. ¡A ver, lista, lista! Hay un grupo musical que canta puros cómics. Que le encanta Mariana. ¡Ah, Matute! ¡Esto, muy bien! ¡Muy bien, chicas! Paco, entonces, mañana tenemos estreno. ¡No, ayer fue! ¡No, ayer fue! ¡Oh, por eso yo lo digo! ¡Pero por diciendo! ¡No, ayer fue! ¡No, no, no! ¡Manejate con tu contenido! ¡Habías venido ayer! ¡Ay! ¡A lo mejor si llegabas! ¡Estaba en todos los otros programas! ¡Falta temporada! ¡De otro año! ¡Mucho éxito sea! ¡Mucho éxito! ¡Mucho éxito! ¡Mucho éxito! ¡Mucho éxito! ¡Mucho éxito! Gracias por ver el video.